Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted por la Plataforma Colectivos Este domingo, domingo 24 de mayo, grabando poco tiempo antes, este mismo domingo en la noche, al comenzar la noche por ahí estará disponible este encuentro, esta conversación, usted lo tiene ya ahí en el recuadro a Leonidas Isa Salazar 24 de mayo, domingo 24. Leonidas, gracias por atender la llamada y ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial. Sí, sí estamos acá aislados en la comunidad, controlando el territorio sí efectivamente estamos acá sosteniendo el campo. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y a toda la población. Muchas gracias. Leonidas, es 24 de mayo y yo lo remarcaba en el pequeño saludo porque es una fecha histórica, nos lo dice la historia formal del Ecuador Batalla del Pichincha, 1822, independencia frente a España, pero todo hecho histórico probablemente admite distintas lecturas. 24 de mayo, tú como dirigente indígena, como persona natural, como parte de estas comunidades, como luchador, ¿qué lectura haces al 24 de mayo en general? Bueno, primero yo creo que el símbolo histórico, digamos, no es cierto, el tema de la independencia de los países que dependían de la corona española. Sí, en términos políticos, en términos de poder pensar en una región con autonomía, que articule desde nuestras realidades a otras regiones del mundo, me parece importante. Pero hay que recordar que en estos procesos independentistas que nació la república, el trato como han sido los pueblos originarios no ha cambiado realmente. No ha cambiado, o sea, el tratamiento en la colonia, luego en la etapa de la república, ahora en el estado moderno, realmente los pueblos indígenas seguimos siendo tratados como indiferentes, siendo que estamos en nuestros propios territorios. Es así que sí, efectivamente hay que hacer los esfuerzos, reconocer la valía de muchos independentistas, pero muchos también se aprovecharon de estos procesos históricos de independencia para, lógicamente, tener una independencia de la corona española, pero, sin embargo, se convirtieron en los nuevos dueños, propietarios de estos territorios y con qué dureza lo han tratado a los pueblos de estos territorios. Y a propósito de esa dureza, Leonidas, que hoy que estamos viviendo este terrible confinamiento, esta amenaza planetaria, algunos dicen que, tanto o quizá más grave que la propia Segunda Gran Guerra, la década de los 40, a propósito del COVID-19, yo presiento, yo siento que a los pueblos indígenas los están maltratando de vuelta. ¿Cómo se vive el confinamiento dentro de tu comunidad, por ejemplo? Sí, como hemos dicho, a veces los procesos históricos los que tenemos que cargar más sobre las espaldas son los más humildes, la clase popular, la clase pobre. En ese sentido, si vemos en este momento, hoy día estamos celebrando un día de independencia, la batalla de Pichincha, un acto heroico en términos militares, en términos políticos, sí. Pero sí vamos a ver, en este momento, cómo ha sido tratado por parte del Estado a los pueblos originarios que estamos aquí miles y miles de años, realmente con total indiferencia. No se tienen ni siquiera condiciones básicas, ni siquiera una campaña de prevención que haya dicho el Estado ecuatoriano. Muy bien, en este Estado plurinacional reconocemos todos los pueblos, digamos, originarios, todos los pueblos de aquí del Ecuador, y que mínimamente, por el respeto a estas diferencias, enviemos campañas de prevención en sus propios idiomas. No hay nada, absolutamente nada, a tal punto que los mismos pueblos y nacionalidades hemos tenido que hacer cargo de nuestra campaña hacia adentro de nuestros pueblos y nacionalidades. Otra cuestión, en este momento hay un programa general de la... Han dado los famosos bonos de... Pero vamos a ver, realmente no hay una diferenciación en territorios comunitarios, por ejemplo. Hay familias que están extremadamente en situación de vulnerabilidad, pero como no hay un respeto a los territorios indígenas, no se ha podido registrar, no se ha podido sistematizar a las familias más humildes. O sea, me voy a la plataforma, el que salga, salga. Entonces vemos que estos apoyos no llegan realmente a la gente más necesitada. No hay una política, como dice el Estado plurinacional, no hay una política diferenciada en este país, donde tome en consideración la particularidad de cada pueblo, cada nacionalidad en este país. Por ejemplo, en las comunidades, las que tú conoces, las que tú estás cercano, eres dirigente nacional, ¿Se han hecho las pruebas? ¿Ha llegado el Ministerio de Salud con las pruebas para identificar cómo está esa población? Realmente hay una deficiencia en todo el sistema de salud en el Ecuador. Por ello nosotros habíamos dicho al inicio, antes de enfrentar todo el proceso de emergencia sanitaria, se había dicho hay que priorizar en mejorar el sistema de salud. Si en este momento vemos que las ciudades se han colapsado, peor aún en las comunidades, no tenemos condiciones mínimas, ni siquiera para las pruebas rápidas. Peor para ir a un análisis de los análisis de las PCR, por ejemplo, donde determinan con mayor efectividad. En este momento se han confundido las gripes comunes con el COVID. O sea, no hay ninguna posibilidad de control en este momento. Por ello nosotros hemos resaltado realmente con mucha fuerza la capacidad organizativa de los pueblos y nacionalidades ha permitido un aislamiento hacia adentro de sus territorios. Y eso es efectivo. Si no, imagínense si hubiéramos tenido condiciones que enfrentar en condiciones no organizadas sobre un sistema de salud deficiente, sobre un sistema de producción que tenemos en comunidades pero no tenemos condiciones para comerciar, realmente esto hubiera sido mucho más. ha sido gracias a la capacidad organizativa de los pueblos y nacionalidades hacia las comunidades que de alguna manera estamos controlando. Yo mismo en este momento en mi comunidad tenemos que regir absolutamente disciplinadamente sobre cómo contener sobre los mecanismos de prevención, las guardias comunitarias, fortalecer el tema de las ferias internas, las ferias comunitarias, fortalecer el tema del trueque, o también la campaña de solidaridad que sacamos del campo para extender la mano a nuestros hermanos que están en la ciudad. En este momento mismo, después de esta entrevista, tengo que entregar algunos kits alimenticios a compañeros en las ciudades. De esta manera es la única forma que vamos a enfrentar esta pandemia a falta de decisiones de las autoridades del Estado que no ha sido realmente un manejo adecuado en esta crisis. A tal punto que los números de contagios que tenemos, tenemos que estar calculando o tenemos que estar multiplicando en algunos casos por 10, en otros por 15, y en algunas ciudades tienen que estar hasta 20 veces. ¿Por qué? Porque no se ha garantizado con objetividad la sistematización o el registro de los casos en todo el territorio nacional. Leonidas, en tu comunidad, por ejemplo, el registro, ¿qué te dice? ¿Cuántos casos tenemos, por ejemplo, en tu comunidad? Bueno, en mi comunidad aparece que no tenemos ni uno, pero nosotros estamos en estos días haciendo las pruebas rápidas. Algunas familias, porque hemos visto que realmente son gripes comunes o tiene que ver con algún antecedente del coronavirus, porque hay una, realmente una expandida, digamos, presencia de la gripe. Entonces estamos ahorita haciendo las pruebas rápidas. Los casos que se han dado en este momento, los que hemos llevado a este análisis, han dado negativo. Pero estamos con temor porque no son como una gripe común y corriente. Hay otros factores que hemos comunicado, digo, al COE, a los COE respectivos, pero no tenemos ninguna asistencia. Entonces tenemos que pagar nosotros mismos las pruebas rápidas que están sobre los 28 dólares. Entonces cada compañero tenemos que hacer los esfuerzos, en este caso para descartar. Y de esta manera, identificado, estos indicadores lógicamente nos dan mayor posibilidad de garantizar aislamiento, seguimiento a las familias que están ya de pronto con gripe, sea COVID o sea la gripe común y corriente, pero necesitamos determinar. Y ese es el esfuerzo que en este momento estamos haciendo los mismos compañeros de las comunidades. Y dime, Leonida, si la gente está usando la mascarilla, dijeron que había que lavarse casi como obsesivamente las manos a cada rato, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, en Guayaquil, mi ciudad, si le dices a la gente, estamos haciendo el programa desde Quito y tú en Cotopaxi, si le dices en Guayaquil, por ejemplo, a determinados sectores pobres, marginados, lávese a cada rato las manos, como medida de prevención. ¿Pero cómo? Si no hay llave de agua en cada casa, si a veces tienes que salir cinco cuadras, caminar y hacerte de un balde de agua, ¿cómo haces esa recomendación? Póngase la mascarilla, no hay mascarillas o no tienes plata para comprarte la mascarilla. ¿Cómo se vive eso en tu provincia, en tu comunidad? Bueno, desde acá realmente hemos hecho todos los esfuerzos de lo que no tenemos. Por ejemplo, las mascarillas donde yo estoy, hay una organización de mujeres, quienes están confeccionando las mascarillas artesanales, lógicamente bajo las referencias de las mascarillas que tienen toda la seguridad, digamos, sanitaria, ¿no es cierto? Y con eso las compañeras lo que han logrado en mi zona donde estoy es abaratar costos para que las mascarillas se vuelvan accesibles. Entonces, por eso, por ejemplo, en las ferias comunitarias, cada compañero debe llegar con mascarilla artesanal o de pronto una bufanda, pero no puede llegar de esta manera, de manera abierta, y eso es importante. Y claro, la disciplina y el control comunitario, incluso cuando no tienen con qué comprar, están a 25 centavitos, por ejemplo, ¿no? Cuando no tienen entonces ese rato mismo decimos, apuesta 5 centavos, otros 5 centavos, completamos y hacemos que las familias puedan tener la mascarilla en las ferias comunitarias. En este momento en nuestras comunidades casi el 100% son sistemas de agua entubada. No tenemos agua potable, digamos, ¿no es cierto? Entonces hacemos los esfuerzos que la gente se remita para que pueda, en este caso, garantizar el lavado de manos permanentemente. Lógicamente vemos las realidades, las crudas realidades de algunas ciudades como Quito, Guayaquil, otras ciudades donde no se garantizan los servicios básicos, ni siquiera agua de consumo de pronto en cada casa, toca salir a la esquina. Peor para garantizar, ¿no es cierto?, protocolos que sí puede, una clase social sí puede hacer esos procedimientos. Por ello creemos que en esta pandemia, el mayor esfuerzo que debía dirigir como política del Estado, debe ser a los sectores más vulnerables, de las cuales no tenemos. De manera general, sin ninguna posibilidad de que los sectores populares, los sectores sociales más, en más situación de vulnerabilidad, tengan mayor prioridad. No la tenemos en este país. Hablaremos de política, y ese es el objetivo fundamental de esta conversación, Leonidas, pero última cuestión, desde mi punto de vista, por lo menos, sobre la cuestión del COVID, o el COVID. Tú eres ingeniero ambientalista. Uno de tus estudios académicos tiene que ver con eso. La Universidad Técnica de Cotopaxi te dio ese título, y algunos están diciendo, tenemos el coronavirus, la pandemia, y algunos dicen, ¿no será que para el planeta Tierra, el verdadero virus es el ser humano? Totalmente de acuerdo. Yo creo que si vamos a ver en referencia lo que ha significado el menorar el impacto ambiental por generación de actividades antropogénicas, vinculados a los seres humanos, lógicamente tenemos algo positivo para el medio ambiente. Y eso debe ser un mensaje, no por esta cuarentena, realmente debe ser un mensaje para salvar la vida, salvar el planeta. Si en este momento, después de la pandemia, no hemos aprendido como seres humanos el modelo económico capitalista que ha privilegiado el desarrollo económico para, en este caso, arrasar con la vida en el planeta, si no tenemos el mensaje claro de aquí en adelante, volveremos a duplicar el nivel de contaminación, lógicamente, y eso realmente minora la posibilidad. Por eso decimos, en este momento hay dos caminos. Uno, fortalecer el modelo capitalista, la civilización del capitalismo que ya ha arrasado con toda la vida, o es que debemos pensar y fortalecer en otro tipo de sociedad, en otro tipo de civilización. Estamos en este camino. Por eso creemos que este análisis de la humanidad debe ir mucho más lejos de la pandemia. La pandemia ha permitido identificar qué tanto podemos destrozar los seres humanos a nosotros mismos, identificado, en este caso, como una cuestión que hemos generado nosotros mismos. Si vamos a ver, en este momento hay algunos estudios y algunos cientistas en el mundo donde ven, si es que generamos las condiciones de cambio en la madre naturaleza, principalmente en la Amazonía, que es el pulmón más grande del mundo, lógicamente van a desatar otro tipo de virus, que esos tipos de virus no van a estar ni siquiera vinculados a los procesos de investigación que ya hemos tenido, como el COVID-19. Algunos virus de esta rama mismo, o de esta familia, digamos, ya se han tenido investigaciones de años atrás. Pero en estos momentos, si seguimos desatando de la Tierra otro tipo de organismos, lógicamente no vamos a tener la capacidad de dar una cobertura a estas nuevas formas de enfermedades. Por ello, un llamado. Se tiene que cuestionar este modelo, pero sobre todo, debemos tomar una decisión como seres humanos. O nos salvamos, o es que nosotros mismos vamos a acabar en la extinción, digamos, ¿no es cierto?, como seres vivos del planeta. Ahora, me valgo de tus propias palabras, Leonidas, porque escoger entre este capitalismo salvaje, el neoliberalismo depredador, o escogemos la vida. Nos replanteamos el modelo de organizarnos, el modelo de producción. En el caso ecuatoriano, Leonidas, estamos a puertas prácticamente. Hoy empieza el último año del gobierno de Lenín Moreno, y digo, tenemos un proceso electoral que probablemente nos va a poner a elegir entre ese neoliberalismo o el progresismo, para ponerlo de alguna manera. ¿Por qué optas tú? No, pues aquí tiene que ser, tienen que hacer los esfuerzos todos los sectores políticos. Está definido esto. Unos que piensan que el desarrollo económico va a salvar las condiciones básicas de la humanidad. Otros que decimos que este desarrollo económico que ha conducido hasta ahora debe cambiar. Unos llaman progresismo, otros de izquierda, otros socialismo, otros comunismo, como podamos llamar, pero lo que no está dispuesto, la humanidad como seres vivos, a soportar este modelo que nos ha conducido hasta ahora. En términos económicos, se llama el desarrollo de las políticas neoliberales. Nosotros creemos que no se puede ir por ese camino. ¿Por qué? Porque en el momento que se ha logrado la globalización, lo que genera la humanidad en el mundo, en el trabajo diario, el campesino, el agricultor, el pequeño, mediano o ganadero, el trabajador de las empresas privadas que está, yo que sé, en brócoli, en flores, todo lo que hemos generado como riqueza, este modelo lo que ha llevado, ¿por qué se ha vuelto insostenible? Porque ha conducido a concentrar estas grandes riquezas que genera el ser humano en ciertos grupos económicos. O si en este país, por ejemplo, es intolerable, digamos, ¿no es cierto?, que en 270 grupos económicos más fuertes de este país esté concentrado más del 70% del producto interno bruto de este país. ¿Cómo hacemos que esto sea sostenible? Esa riqueza generada por los seres humanos distribuida de manera equitativa en esos seres humanos que están generando la riqueza. Eso debe ser el camino, eso debe sostener una tesis política, sea progresismo, sea lo que realmente revierta de esta condición social, política y económica en la que estamos viviendo. Yo llamé progresismo, Leonidas, porque me pareció que esa palabra o ese concepto podría englobar más a todos los sectores, porque me parece que el momento histórico demanda, demanda de todos los actores políticos y más aún aquellos actores que pretenden el cambio, demanda nuevas alianzas, dejar atrás ciertos problemas, no porque los olvidamos, sino porque es prioritario construir nuevas alianzas. ¿Cómo te imaginas tú ese proceso electoral? ¿Qué estás pensando tú como dirigente del movimiento indígena? ¿Con quiénes hacer nuevas alianzas? Sí, yo creo que la discusión de la política en este país, la discusión de la ideología en este país, no puede limitarse únicamente a los procesos electorales. Es ahí el error fundamental que ha tomado el progresismo, alguna clase de las izquierdas, donde siempre piensan que el límite del cambio está en los procesos electorales. Yo me voy más allá. Muchos de los compañeros que son de talla nacional, dirigentes nacionales, no tendremos, no tendrán la posibilidad de enfrentar en términos electorales, pero sí podemos ofrecer, sí podemos tener la paciencia de ir realmente trazo a trazo construyendo esta sociedad diferente. En consecuencia, tampoco digo que no podemos, no debemos decidir en el tema electoral, debemos, debe ser parte de una estrategia a largo alcance, un proyecto de transformación a largo plazo. Por eso yo creo, en este, después de este proceso que hemos tenido, en muchas veces los sectores que hemos luchado toda la vida, fuimos acusados de que hemos sido, hemos pretendido apoyar políticas del Fondo Monetario Internacional o de la derecha. Nosotros hemos dicho más allá. Si esos sectores de la política de este país se autocritican, y conducen, o mejor dicho, invitan también o invitamos para que la unidad del campo popular sea la que conduzca la política en este país, bienvenidos. Pero no podemos quedar únicamente en las valoraciones de políticos de manera individual. Aquí se discute un programa político a largo alcance, no los criterios individuales de ciertos actores políticos. Pero es que Leonidas, perdón a la interrupción, es que a la luz de los recientes acontecimientos, ley humanitaria, esta ley de la ordenanza, de las finanzas públicas, a la luz de todo eso y viendo a la velocidad que esta derecha se está moviendo, yo digo de manera vil, porque se aprovecha del aislamiento, se aprovecha de la inmovilidad social que existe por la amenaza de esta pandemia, a la luz de todo eso, es urgente enfrentar eso, porque a mí me parece que un año más en esas condiciones arrasan con todo, no queda casi nada en pie para los sectores populares, solo quedará en pie lo que les resulte beneficioso para ellos. Esa es la urgencia que yo veo en el momento actual, en el punto actual. Estoy de acuerdo contigo, hay que imaginar estratégicamente a una sociedad, pero en el caso ecuatoriano tenemos unas urgencias terribles, porque ha sido muy canalla, ha sido muy vil lo que ha venido haciendo el gobierno. Yo no sé, por ejemplo, si después de octubre, casi todos fuimos testigos, tú estuviste en la mesa de negociación, yo no sé si después de octubre, hoy, a mayo de 2020, por ejemplo, tú te sientes traicionado, Sí, totalmente de acuerdo. Es una coyuntura muy difícil, por eso pedimos el esfuerzo que deben hacer todos los sectores sociales organizados, los sectores políticos que están dispuestos a encaminar en este camino. Por eso he dicho, la primera tarea de nosotros en este momento, a falta de representantes dentro del Estado, a falta de representantes de nuestros voceros dentro de la Asamblea Nacional o de cualquier poder del Estado en este país, ¿cuál tiene que ser la vía? Tiene que ser la fortaleza organizativa, luchar con contundencia y obligar a los gobernantes que el camino debe ser por donde dicen la gran mayoría. Por eso nosotros privilegiamos el tema de la lucha. Sí, es realmente ridículo cuando un ministro sale a decir o el secretario sale a decir oigan señores, los que están convocando a movilización serán los responsables de los contagios. Por favor, háganse cargo de las vidas, de las miles de vidas que por su ineptitud, por su decisión errada que tomaron, no privilegiaron el sistema de salud. Por eso tenemos los niveles de contagio como referencia, como mala referencia no solo en el Ecuador sino a nivel mundial. Por eso en esta primera parte privilegiamos el tema de la lucha. Por eso he dicho a un año de las elecciones sin descartar lo que tenemos que decidir en términos electorales. Pero para esos términos electorales cada sector político debe ser autocrítico porque no podemos allanar a ideas individuales. El proyecto político incluso con errores se debe respetar la participación de todo el conglomerado y al sector a las que estamos representando y a las que queremos unir. ¿Y en este país cuál es? El sector popular, la clase media, pequeños, medianos productores, amas de casa, servidores públicos, los que realmente en este momento estamos cargando el peso de la crisis en este país. Mañana hay algunos anuncios de probables movilizaciones. También el FUD está hablando de movilizarse debido a todo lo que se ha hecho con la llamada ley humanitaria. ¿Qué prevés tú para mañana? Bueno, nosotros hemos, yo he participado en el Consejo Político de la CONAIE, está absolutamente clara la resolución de la CONAIE. Nosotros hemos dejado una planificación hasta el 31 de mayo el aislar en nuestros territorios, se va a mantener, pero sin embargo, sobre la convocatoria de diferentes sectores sociales, nosotros hemos dicho vamos a participar activamente porque no es un problema del otro, es un problema nuestro. Cuando se habla de la ley aprobada en la asamblea que ahorita necesitamos únicamente del veto presidencial, no se está viendo a los hermanos trabajadores que están en Quito o en Guayaquil, son nuestros propios hermanos, incluso una base del movimiento indígena, los que con el fenómeno migratorio salieron de nuestras comunidades y en donde están, son trabajadores de sectores públicos, perdón, de empresas en el sector público, en consecuencia es nuestro problema, sentimos como hermanos de la ciudad porque en el momento que se reduce las horas laborales, se reduce el salario también sobre estas horas laborales, lógicamente no afecta únicamente al trabajador, solo veamos los miles y miles de trabajadores despedidos, si reducen en este caso también el sueldo, ¿qué va a pasar? Ese trabajador que hace compra, hace venta, tiene que interlocutar en el mercado, dinamizar las políticas lógicamente queda adquisitiva y es un efecto negativo económicamente para las sociedades económicas de este país, en consecuencia tenemos que entender que es un problema estructural, orgánico del modelo capitalista, por ello necesitamos salir a luchar, lógicamente hemos dicho debe ser respetando todos los mecanismos de prevención, todos los procedimientos de prevención, por eso pedimos los que vamos a salir el día de mañana 25 con mascarillas, con distanciamiento social, no pueden salir personas vulnerables o de pronto que tengan antecedentes de algún síntoma de gripe o lo que fuere, no, los compañeros que estamos dispuestos en estas condiciones de enfrentar pero lógicamente respetando los protocolos para no ser un ejemplo más de contagio como hemos sido el Ecuador a nivel mundial, pedimos con mucha fuerza respetando y aquí no va a caer sobre es una reacción realmente de indignación de la mayoría de los ecuatorianos seguir aceptando impávidamente por parte de la ciudadanía los actos de corrupción, las decisiones con el Fondo Monetario Internacional, el privilegio a los grupos económicos de este país, no se le topa a los sistemas financieros que han ganado entre el patrimonio y utilidad más de 12.500 millones de dólares, en el último mes hemos visto que en los paraísos fiscales han colocado más de 900 millones de dólares, eso realmente no se puede seguir tolerando, no se puede seguir soportando, debe ser la vocería de este campo popular, de los que sostenemos la economía en este país, debe ser hecha a escuchar al gobierno nacional y a la sociedad en su conjunto. A ver si te entiendo bien, Leonidas, es decir, el día de mañana sí va a haber participación física, es decir, cuidando o tomando en cuenta todas las precauciones, la mascarilla, el distanciamiento social, pero sí va a haber participación, ya sabemos que no podrán ser manifestaciones tan grandes, tan masivas, primero porque desgastan, ha habido un proceso de desgaste frente a ellas y debido a eso también hay que hacer nuevas alianzas, pero tomando en cuenta eso, va a haber participación del movimiento indígena en las expresiones políticas de mañana. Así es, como está en la segunda resolución de la gloriosa Conaya, resultado del Consejo Político, vamos preparando con fuerza la lucha que necesita enfrentar, aquí va a haber un estallido social en el Ecuador, vamos preparando, respetando lógicamente este tiempo de emergencia sanitaria, pero vamos a empezar con hechos reales y concretos, y eso que significa el día de mañana participamos en esta convocatoria que está hecho por diferentes sectores sociales, no solo de pronto van a ser plantones o de pronto unas marchas respetando los protocolos, distanciamiento social, mascarilla, todo esto, además también algunos compañeros, sectores, ¿qué están haciendo? Se va a embandear las casas, se va a sacar los mensajes en cada casa, es una forma realmente de demostrar que no estamos de acuerdo con el manejo económico, social, político de este país, es así que todas las formas de lucha en este momento bienvenido sea, si es que de pronto salimos al balcón y hacemos realmente sonar yo que sé, una tapa, lo que fuere, cualquier forma de lucha en este momento está bienvenido, así que el día de mañana embanderamiento, mensajes en las casas, de pronto en las mismas vías parar con distancia también algunos que vamos a estar en el plantón, todas las formas que el gobierno nacional entienda que no está tomando decisiones en favor de las mayorías de este país, sino en beneficio de ciertos grupos económicos que sí están contentos con estas leyes, por ejemplo, el sistema financiero, ¿cómo no va a estar tranquilo, cómo no va a estar feliz si en el momento que permiten créditos a otras actividades económicas, lógicamente van a tener en este caso el perdón del 50% de lo que generarán en este caso estos créditos, lógicamente están conformes, pero nosotros hemos dicho en este país si queremos sostener la economía bájense pues entonces todo el sistema financiero, no solo el público, porque de pronto aquí se dice al Banco de Pacífico o al Banco Ecuador, no, todo el sistema financiero en este país debería bajar de 5% hacia abajo para sostener las economías económicas en este país, pero aquí se sigue teniendo intereses sobre 17 hasta el 23% ¿de qué economía vamos a pagar? Si no hacemos un esfuerzo les aseguramos que esto va a dar una profunda crisis en el sistema financiero, porque necesitamos paliar todos, no únicamente un sector de la sociedad. Leonidas, por cuestiones técnicas en relativamente poco tiempo tendríamos que hacer una pausa para retomar el contacto, antes de irnos a hacer esa pausa que es estrictamente técnica, te quiero hacer una pregunta y te pido la mayor capacidad de síntesis relativa a octubre del año pasado, hubo muertos en octubre y bien sabemos quiénes son los responsables de esos muertos, de esos muertos, de esos apaleamientos, de las víctimas que en muchos sentidos, víctimas físicas, hubo en octubre, ¿qué ha hecho el movimiento para demandar y responsabilizar a las personas que hicieron todo eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué demanda se ha puesto en marcha? Bueno, primero hemos creado la asociación de víctimas que no están únicamente nuestros hermanos, gloriosos hermanos que fallecieron en esta lucha perpetrado lógicamente por la fuerza militar y policial que a ellos no ha topado el gobierno nacional se garantiza todos los rangos establecidos en sueldos y todo aquello. Segundo, hemos mandado una demanda, en este caso la fiscalía debe garantizar un procedimiento de investigación y determinar quiénes fueron los responsables de estos datos. No puede quedar en el mensaje del país que cayeron del puente y se fallecieron, no puede quedar, aquí hay responsables, por ello hemos dicho, no puede ser que la fiscalía o las instituciones de este país estén controlados políticamente, deben tener autonomía y determinar los niveles de responsabilidad, que no la tenemos. Luego de esto hemos, bueno, también salió el informe de la CIDH porque nosotros hemos demandado a la CIDH, hay una valoración objetiva de la CIDH. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya nos cogió en este caso el tiempo de la emergencia sanitaria, en este momento, sea en este año, en el próximo año o en los años que sea, como hemos visto en los procesos de investigación, por ejemplo, en el tema de los hermanos Restrepo, puede cegar en 10 años, 20 años, pero aquí hay con nombres y apellidos los responsables de las muertes de nuestros hermanos. Nosotros vamos a ir en el tiempo que sea necesario para demostrar a este país y al mundo que había aquí delito de lesa humanidad, como es el caso por parte del presidente de la república, la ministra Romo, el ministro Jarrín, quienes realmente actuaron con toda la fuerza delictiva en este país. Leonidas, hacemos esa pausa técnica en este mismo momento y retomamos el contacto. Por favor, no te vayas a ir, ya regresamos. estamos uniendo al Ecuador a través de estos esfuerzos. ¿Cómo tiene que ser? Somos un solo país, lo ideal sería que seamos un solo pueblo y que no existan estas brutales diferenciaciones e inequidades que nos ha caracterizado a lo largo casi de toda nuestra existencia, más aún acentuado, como ya lo decíamos al principio con Leonidas, con Leonidas Giza, más aún desde la república. Leonidas, reiterarte el agradecimiento por estar ahí, por continuar ahí. Tengo una imagen de octubre, ustedes sentados en la mesa de negociaciones en Carondelet, y ahí al frente, en las contrapartidas que existían de los representantes del gobierno, estaba Roldán, el secretario de la presidencia. Y yo lo vi con dos características muy propias, me parece, de ciertos sectores sociales y específico en el caso de Roldán. Una suerte de torero esquivando cosas y luego un discurso como de patrón en la parte final, como reprendiendo al movimiento indígena y no reconociendo al movimiento indígena, los dirigentes que estaban ahí como actores políticos. Es verdad lo que tú dices, no todo el mundo actúa políticamente, actúan como han venido actuando desde la colonia. ¿Te parece a ti? Sí, yo creo que no solo las autoridades del Estado, que es que se puede llamar autoridades, como el señor Roldán. Yo me acuerdo que en ese momento mismo, cuando se entró ya a ultimar sobre el decreto, había una imposición del contralor, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Selly. Sí. ¿No? Selly. Y realmente no entendían lo que estaba pasando en el país. O sea, ¿cómo? En un punto donde necesitas dar una respuesta contundente al país, todavía sigues frenando porque tienes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o con los grupos económicos. Cuando ves que el país realmente estaba a punto de pasar a otras condiciones políticas. En ese sentido, yo creo que, y después de eso, ¿qué significó también? No solo de este sector del gobierno nacional, sino vamos viendo cómo trataron al movimiento indígena o cómo nos siguen tratando hasta ahora al movimiento indígena. Para algunos ha sido la presión de la Conay porque no ha caído Moreno, nosotros hemos sido absolutamente claros. No ha sido la traición del movimiento indígena. Nosotros fuimos por una reivindicación económica y que no se confunda para que cuántos garzas, en este caso, de sectores políticos que se querían beneficiar de actos. Sin embargo, eso es lo que en lo del mes de octubre se profundizó como algunos intelectuales o algunos estadistas lo llaman el tema del racismo estructural y el racismo blando. El racismo estructural como nos miran a los indígenas casi, casi que no servimos. Cuando somos de este sector campesino indígena que el 70% incluso en muchas tierras improductivas tenemos que dar de comer a las grandes ciudades. Entonces, ¿cuál es el tema del racismo blando? Que de pronto veían como una cuestión desde lejos y que los indígenas tienen que ser considerados de esta manera. No, nosotros hemos dicho siendo ecuatorianos tenemos nuestra identidad que no nos hace en este caso ni mejores ni peores. Simplemente respetar nuestras diferencias que en este país está garantizado y a partir de ello tener un espíritu unitario como ecuatorianos y se acarren adelante realmente. Pero en este momento como pasó en el mes de octubre se sigue teniendo el mismo trato por parte de las autoridades con indiferencia no tomando decisiones con el pueblo realmente allanando a decisiones que está beneficiando a cierto grupo político o económico en este país. En esa misma reunión ustedes pusieron nombres sobre la mesa. Le dijeron al presidente que tenía que prescindir de María Paula Romo que tenía que prescindir de Jarrín el ministro de defensa tú los has vuelto a nombrar en este encuentro de este día que estamos desarrollando pero ellos están ahí como protegidos por algo por algo superior. Yo tengo la sensación Leonidas que aquí también actúa la embajada con ese manto protector decretando o declarando cuáles son las personas inamovibles. ¿Qué te parece a ti? Es que eso es absolutamente así es así que dentro de las condiciones que al menos había puesto la fuerza del pueblo ecuatoriano no solo del movimiento indígena los niveles de represión que se habían llevado a cabo en el mes de octubre fue por estas dos autoridades María Paula Romo como ministra del interior y el señor Jarrín como ministro de defensa. En consecuencia lo que está claro para implementar una política neoliberal y que en este caso garantice a ciertos grupos económicos en este país necesitan una política dura una política casi casi fascista. ¿No? En ese sentido creemos que la condición del gobierno nacional seguramente por los créditos multilaterales del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial es que tiene personajes protegidos dentro del gobierno y aquellos son los que hasta este momento no han podido remover ni así caiga todo el pueblo ecuatoriano y está indispuesto en remover a estos personajes. solo veamos en estos procesos de la pandemia si en el mes de octubre hicieron lo que hicieron paliaron la lucha social de las calles incluso criminalizaron a más de 600 compañeros que en este momento estamos con procesos judiciales no solo del movimiento indígena con tal de revertir la verdad. ¿Cuál es la verdad de ellos en que nosotros tenemos la culpa? Cuando fueron ellos los que tomaron las decisiones equivocadas de este país y hay una reacción de la población y lo que hicimos es sostener esa reacción sostener la lucha del pueblo en este país pero en este momento siguen buscando en esta emergencia sanitaria siguen buscando culpables cuando vimos ¿quién es el responsable para que no tenga el sistema de salud realmente que beneficia a la mayoría de los ecuatorianos? Son las autoridades pues cuando el pueblo está diciendo no pague deuda externa priorice para el sistema de salud priorice para el sistema de alimentación no lo hacen y ahora están pretendiendo buscar los culpables y la culpabilidad lo quieren trasladar a la sociedad en su conjunto diciendo que son indisciplinados ¿cómo van a aceptar una disciplina desde el gobierno nacional cuando no tenemos ni siquiera para en el día a día defender la alimentación? Por eso creemos que en este momento hay una sobreprotección en este caso de las autoridades que están ejerciendo para imponer el modelo neoliberal flexibilización laboral lo que no se ha tenido en los últimos 30 años ahora se garantiza lógicamente estas autoridades están siendo sobreprotegidas porque implementan una política de terror una política militar en donde enfrentan con el pueblo Leonida desde mi perspectiva es solo mi perspectiva uno de los personajes claves de la historia del Ecuador la más reciente aunque tú puedes hacer muchas observaciones a la historia moderna del Ecuador es el hoy al faro y el hoy al faro está íntimamente vinculado al ferrocarril y tú eres de una provincia en donde el ferrocarril pasaba hasta hace pocos días acaban de decir que lo van a acabar otra empresa pública simbólica que se va al garete cada vez que hacen eso un pensador ecuatoriano David Chávez me decía es como volver a arrastrar al faro como que se ensañan con esos simbolismos acabar con todo lo que significa bienestar para el sector popular ¿lo ves tú así? Sí, yo creo que en este momento no solo por un eco histórico el tema del ferrocarril ni de pronto por una cuestión simbólica si realmente se dinamizaría el turismo en todas sus dimensiones turismo comunitario turismo de cabalga lo que sea articulado a una base histórica que es como es el ferrocarril yo creo que se podría tener una enorme inversión y una enorme recaudación económica para este país para no seguir dependiendo de la minería del petróleo ya vemos que son realmente fuentes de economía no sostenibles a largo a largo tiempo en este país sí lo de Eloy Alfaro yo creo que hay que recordar en esta propuesta del liberalismo para 1895 donde también de a poco se ha ido considerando a los pueblos indígenas donde la mujer tenía derecho a la educación donde los pueblos indígenas sí tenían derecho a la educación donde se empezaba a discutir toda la estructura del feudalismo o el huasipungo instaurado aquí en el Ecuador sí efectivamente los 30 años significó de un salto cualitativo para avanzar hacia adelante pero sin embargo en este momento yo creo que con enterrar el tema del ferrocarril no es únicamente la infraestructura realmente es la posibilidad histórica de poder enmendar y poder avanzar a otros campos de desarrollo económico como lo he mencionado en este sentido no está solo el ferrocarril hay ocho empresas públicas que adeptan el esfuerzo de los ecuatorianos para que recaudan a través del fisco y con esa plata hayan sostenido estas empresas públicas no estamos dispuestos por eso hemos dicho no pueden utilizar la pandemia como si fuéramos tontos los ecuatorianos no pueden aprovechar y construir como una oportunidad para ajustar de acuerdo al modelo impuesto del Fondo Monetario Internacional es así que el destino masivo que están teniendo en el sector público en este momento los que tenían en este caso los contratos ocasionales algunos incluso que estaban ya con dependencias estables en el estado ecuatoriano digamos en el sector público están siendo despedidos ¿cuántos? se han preguntado los más de 3.500 hermanos que estaban dependientes de esta actividad económica como es el tema del ferrocarril ¿a dónde van a ir? simplemente gustan en este caso achican el estado digamos pero no se han preguntado que esas 3.500 5.000 20.000 y en este momento hasta ya llegan a 188.000 despidos masivos en el ecuador se han preguntado de qué van a vivir o sea no es cuestión simplemente de mandar a la calle se han preguntado que esos 188.000 que tenían un sueldo y que eso dependían para comprar alimentos y esa compra ayudaba a sostener el campo ¿se imaginan a dónde está yendo a parar? o sea no han hecho un análisis estructural en este país simplemente están reduciendo por imposición del Fondo Monetario Internacional y se está garantizando en el ecuador ya sea en el tema laboral ya sea en el tema de las empresas públicas o ya sea en el tema del subsidio los únicos protagonistas que van a tener el sartén por el mango va a ser el mercado libre las empresas y eso no podemos aceptar los ecuatorianos Leonidas en homenaje a lo que acordé contigo ya no queda mucho más tiempo sé que tienes una serie de compromisos y tienes que irlos a cumplir me quedan solo dos preguntas si tú me las permites la primera dentro de ese gran espectro político con el que se puede conversar o se debe dialogar porque estamos en esa urgencia has contemplado conversaciones con revolución ciudadana bueno yo de verdad a todos los partidos políticos a todos tienen sus ideales sus lógicas de actuar pero cuando tratan de insultar yo no tengo respeto por esos actores no estamos dispuestos del movimiento indígena después que cometieron errores la revolución ciudadana cometieron errores y horrores y eso no son actos individuales muchos hay actos que si tienen corresponsabilidad para eso se debe garantizar un proceso pero mientras sigan insultando que la CONAI es la culpable por los siete meses o por el tema de octubre no estamos dispuestos a nada en consecuencia en primera instancia debe ser este sector deben hacer una autocrítica que es el progresismo que conduce el tema de la idea de la izquierda no pueden acabar acusando a los pueblos aquí más de 500 años seguimos luchando nosotros no somos vectores políticos ni tampoco somos fichas políticas para transacción política en ninguna coyuntura electoral somos pueblos luchadores y que necesitamos respeto si hay una condición para unificar con todas las estructuras organizativas de este país con la sociedad que no está organizada y con sectores políticos debe ser en base a un respeto y debe ser en base a un proyecto político no estamos dispuestos a tolerar los insultos que han venido desde estos sectores yo al menos por el respeto que he tenido no he tenido no he mandado ningún mensaje de insulto lo que fuere siempre en la tesis política porque las valoraciones individuales no gozan de la carga histórica de lucha que tenemos los pueblos y así que recordando esa carga histórica de lucha de los pueblos los actores políticos tienen que respetar esa dimensión de la lucha histórica que ha tenido los pueblos indígenas en el Ecuador Leonidas por último bien sabemos que Moreno perdóname decirlo yo así que funge de presidente ha delegado un montón de obligaciones de él a través de funcionarios ya aclararon que este último decreto que parecía que incluso le otorgaba facultades nominativas al secretario incluso poder nombrar a determinados funcionarios de estado ya aclararon que es en el marco de la presidencia de la república porque lo primero lo situaba clarísimamente en el abandono del cargo pero de todas maneras hay personajes en ese poder ejecutivo que están concentrando muchísimo poder sin que nadie haya votado por ellos sin que nadie los haya elegido ¿cómo ves tú todo esto? ¿cómo ves la posición de Moreno entregando tanta responsabilidad que principalmente le correspondería a él? ¿qué sientes tú? Hay tres cosas que aquí hay que valorar hay una crisis de legitimidad de las autoridades del estado esta crisis de legitimidad que creo que no pasa ni siquiera sobre el 10% pretenden paliar utilizando los medios de comunicación masiva para mejorar la referencia de las autoridades o sea sostener la legitimidad apunte campaña con el presupuesto general del estado que seguramente están pagando a grandes medios de comunicación me parece desastroso segunda cuestión hay un desgobierno lo que pretenden en este desgobierno que no hay una conducción en el país que ha generado todo el mal manejo de la crisis económica sanitaria alimentaria todo lo que está en este momento profundizando en este desgobierno pretenden apunte decretos blindar la presidencia de la república en consecuencia la responsabilidad política legal constitucional del presidente de la república pretenden distribuir las responsabilidades entre sus allegados cuatro secretarías de la presidencia con rango de ministros no dijeron que están achicando el estado y hay que eliminar ciertos ministerios y en este momento se vuelve a crear nuevas nuevos rangos de ministerios cuando aquí vean solo en una comunidad de verdad aquí han salido a aclarar dicen oigan señores están confundiendo el papel constitucional del presidente con el papel administrativo de la presidencia podemos estar de acuerdo en un análisis técnico pero si vamos en términos políticos en este país en cualquier la última comunidad pregúntele a un barrio pregúntele a una a una asociación cualquiera que sea quien es el responsable quien es el representante legal es el que es nominado en cualquier nivel de gobierno o en cualquier nivel de directiva y aquí lo que está diciendo es que debe ejercer la representación legal de la presidencia está delegando la autoridad máxima en este caso a esta secretaría está absolutamente claro en este desgobierno pretenden blindar distribuyendo sus responsabilidades entre los más allegados ¿cuál es la situación? una presión del Fondo Monetario Internacional para ajustar y garantizar todo este que han tenido contra los trabajadores del sector privado público en el tema de los subsidios que en este momento no hemos tenido chance de analizar pero ha sacado como una una cuestión positiva de que ha reducido 10 centavos pero lo que está dejando claro en este país es que no va a tener control el Estado eso tiene que quedar claro en este momento de acuerdo al decreto el último decreto sobre el tema de los subsidios lo que está diciendo es que cualquiera puede comerciar el combustible lo que hasta ahora en cambio era el Estado ecuatoriano los que ponían las reglas y se garantizaba para las cadenas de distribución y a la vez también para el tema del subsidio y el tema de subsidios si está controlado por el mercado cada vez 5% en un año 60% ¿cómo va a fluctuar los precios en este país de todos los productos? eso realmente va a conllevar incluso a una inflación donde no va a tener control el Estado ecuatoriano en ese sentido nuestro rechazo y sobre todas estas cuestiones vamos a seguir luchando dijiste tres elementos y me parece que nombraste dos no sé si queda pendiente uno sí o lo tienes en la cabeza o lo desarrollamos en otro día bueno podemos desarrollar en otro día en este momento creo que hay como estas condiciones la primera como habíamos dicho hay una crisis de legitimidad segundo hay un desgobierno y la tercera cuestión en esta en esta cuestión lo único que van a garantizar es una visibilización de los actores políticos que están pensando en las próximas elecciones o sea a partir de la crisis que estamos enfrentando emergen nuevas figuras que están vinculados a la misma que ha manejado el gobierno de Moreno en consecuencia los que no han ganado en las elecciones están gobernando en este momento y eso se llama en términos democráticos es un acaparamiento del poder sin haber decidido el pueblo ecuatoriano ¿qué opinas del vicepresidente? te dije que era la última la anterior pero yo te estoy trampeando quedó una pregunta más ¿qué opinas del vicepresidente? yo creo que en este momento están haciendo una planificación estratégica seguramente este va a ser la cara visible de este sector hacen aparecer como están divididos al interior seguramente van a querer que tenga un papel protagónico para que enfrente las próximas elecciones en consecuencia ahí hay un combo hay un acuerdo político donde van a beneficiar lo que está claro es que no van a azotar el poder de las decisiones que hasta este momento han estado teniendo los grandes grupos políticos de la derecha los grandes grupos económicos de este país en consecuencia han utilizado los recursos económicos del país como decía el vicepresidente de la república salía con una con una propaganda llegaba a un centro de salud a un hospital cuando en el mismo momento salían las hermanas enfermeras o los médicos a decir oigan pero no es como nos están pintando ¿qué significa eso? sostener la legitimidad a partir de una campaña sostenida dentro de los medios de comunicación ese tipo de administración realmente debe indignarnos los actos de corrupción todo lo que ha pasado en este país nos debe indignar y conducir reconducir a las clases populares a las clases sociales que sostenemos la economía de este país conducir para realmente dirigir este país no podemos seguir tolerando de que esto sea una cuestión real y normal para los ecuatorianos pura trampa ¿no? pura trampa y pura vileza y pura cobardía digo yo porque es golpear al pueblo en el momento cuando estamos con la pandemia es como abusar de ese momento como hacen solo los cobardes leonidas así es muchos engaños mucha trampa si vamos a hacer un análisis de la realidad que está pasando en este país salen con una campaña de desprestigio entonces todo está acordado aquí los medios de comunicación tienen una actuación absolutamente responsable con los hechos que están haciendo este grupo político que está dirigiendo y además hay grupos políticos que nunca han ganado una elección y están decidiendo sobre la vida de los ecuatorianos y tenemos que seguir tolerando eso y yo creo que no una política realmente en este país instaurado el chantaje la cobardía el engaño la mentira y a partir de ello sosteniendo las mentiras pretendiendo trasladar a la mayoría de la población ecuatoriana por ello pedimos resignificar la política en este país va a significar que los actores políticos los actores organizativos estemos dispuestos realmente a hacer los esfuerzos de unificar para una lucha contundente en el Ecuador Muchísimas gracias Leonidas por atendernos sabiendo que estás en medio de un montón de actividades así que doble agradecimiento y estaremos en contacto Muchas gracias yo nada más quiero para el día de mañana nuevamente reiterar la participación en estas diferentes actividades de embanderamiento carteles plantones las diferentes formas pero respetando las medidas de prevención tenemos que salir de manera solidaria de manera responsable de esta emergencia sanitaria y ahí también a nuestros hermanos del frente de los trabajadores todos los trabajadores del país debemos yo creo hacer un esfuerzo hay que ir a una huelga nacional no nos olvidemos los procesos de lucha de 1970 73 76 cuáles fueron las fuerzas y ahí creo que tenemos que aprender también a hacer una autocrítica cuáles son los limitantes que tenemos en nuestras estructuras organizativas porque depende de aquello para que realmente emerja nuevamente la fuerza de los sectores de los trabajadores en este país porque somos los que producimos la riqueza en este caso si hacemos un análisis económico cuál es el valor que crea otro valor el único valor que crea otro valor es el trabajo pueden decir que es la plata no la plata si no trabaja no funciona si tienes una empresa y si no trabaja no funciona quienes funcionan para que haya riqueza es las manos de los trabajadores por ello el papel fundamental en este país el trabajador del sector público del sector privado los campesinos que estamos en los campos subsidiando nuestra alimentación a falta de políticas del Estado Central así que muchas gracias enorme satisfacción de seguir compartiendo ideas y a formar las luchas sociales en el Ecuador y sobre todo a seguir reivindicando el papel protagónico de los trabajadores solo el trabajo genera valor Leonidas Isa ha estado con nosotros a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien și a los com mi ¡Gracias!